normalmente se dice que la historia la cuentan los vencedores y hay poco espacio para conocer la visión de los vencidos fue así como los liberales del siglo 19 escribieron la historia de su triunfo sobre el segundo imperio o como las personas afines a porfirio días hablaron de su llegada al poder se puede decir otro tanto de quienes lucharon por los ideales de madero y hablaron en lo posterior de la salida de días o bien los simpatizantes de victoriano huerta glorificando la manera en la que el general supuestamente logró pacificar al país luego del caos ocasionado por el gobierno madrista aunque existe una historia en la que chojeron dos bandos una colisión que estremeció al país y de la que no suele hablar con frecuencia ni un bando ni el otro dando la impresión de que desearan olvidarla de manera que en esta ocasión gallo sócrates te presenta la cristiada el conflicto silenciado si hablamos de los antecedentes sin duda que son bastantes algunos datan desde el siglo 19 aunque esta vez comenzaremos con el año de 1914 durante la caída del gobierno de victoriano huerta los constitucionalistas fueron los primeros en ocupar la ciudad de méxico sede del gobierno vencido muchas personas suponían que los hombres leales a don venustiano serían tan sensatos como su jefe se equivocaban debido a que muchos de los llamados constitucionalistas se dedicaron al saqueo y a generar alboroto agrediendo directamente a la población civil las noticias llegaron a oídos del primer jefe pero sabiendo que madero fue abandonado por algunos de sus leales luego de que éste les impidió ocasionar desmanes don venustiano eligió voltear para otro lado mientras sus tropas hacían lo que les venía en gana no sólo la población civil se vio afectada sino que los constitucionalistas también atentaron contra la propiedad de la iglesia ocupando los templos para convertirlos en cuarteles usando los altares como establos a caballerizas dándole las hostias como alimento a los caballos fusilando las imágenes de los santos vistiendo las túnicas sacerdotales para simular comedias e incluso agrediendo a los sacerdotes y atentando contra las monjas de los muchos generales que permitieron atentados contra los bienes de la iglesia uno de los más destacados fue un militar sonorense conocido como álvaro bregón quien dejaba que sus tropas se divirtieran como mejor les parecía no sólo los miembros del clero sino los ciudadanos se indignaron ante aquellas tropelías y protestaron pero el primer jefe hizo oídos sordos esperando así conservar aquellas lealtades que lo llevarían a la presidencia y habrían de mantenerlo en el cargo después de algún tiempo y consumado el triunfo del constitucionalismo el gobernador de sonora general plutarco elías calles decidió mostrar un extremo de la balanza y durante su gobierno se clausuraron templos y limitó considerablemente la libertad de los católicos lo que sin duda le ganó la fama de anticlerical y en 1917 la nueva constitución ocasionaba que la iglesia perdiera aquellos privilegios de los que ya había sido despojada desde mediados del siglo 19 pero que porfirio días le había devuelto con intención de fortalecer el vínculo entre la iglesia y el estado la nueva constitución sobre todo limitaba su intervención en la enseñanza de los infantes perdiendo derechos pero conservando obligaciones sin embargo dichos preceptos fueron ignorados por el gobierno de don venustiano debido a que estaba seguro de que era una mala idea provocar a la iglesia a la caída de su gobierno luego del plan de aguapriete con la llegada de álvaro obregón al poder este a pesar de sus antecedentes procuró que los excesos contra la iglesia se vieran disminuidos y mantuvo una comunicación medianamente estable con las organizaciones clericales y decimos medianamente porque cualquier suceso podía desencadenar eventos de mayores consecuencias la presidencia de obregón llegó a su fin en 1924 siendo sucedido por uno de sus compañeros de batalla y hombres de confianza plutarco elías calles y si obregón fue bastante tibio en lo tocante al vínculo con la iglesia con calles las cosas marcharon por un sendero distinto se sabe que plutarco no tenía tintes de anticlerical sino que lo era abiertamente sus antecedentes como gobernador de sonora eran la mejor prueba la idea de calles era una nación instituciones comités y bastante política algo muy similar a lo que sucedía al otro lado del mundo con el gobierno bolchevique y en su proyecto de nación la iglesia era sinónimo de conservadurismo manipulación y atraso por lo que era necesario efectuar ciertas modificaciones comenzando porque el presidente decidió ceder bastante poder a los sindicatos destacando a la crom al mando de uno de sus mayores allegados luis napoleón morones un líder sindical que pregonaba ideas sobre los derechos de los trabajadores y su importancia en el progreso del país aunque sus genuinos intereses eran otros ya en aquellos años brillaba un ideal exacerbado de nacionalismo y según calles la iglesia no podía quedarse al margen por lo que decidió que el catolicismo debía prevalecer pero desconectado del vaticano y supeditado al gobierno es decir una iglesia nacional sucedió que el día 21 de febrero de 1925 varios miembros de la orden de guadalupe que eran integrantes de la crom le ordenaron al sacerdote del templo de la soledad que les entregara la sede se negó y lo expulsaron haciendo uso de la fuerza y confiaron el lugar al padre joaquín pérez quien sería el patriarca de la nueva iglesia católica apostólica mexicana algo muy similar a un papa mexicano durante el primer domingo que se ofició misa en el templo de la soledad la población se manifestó de forma nada pacífica obligando al padre pérez a esconderse en la sacristía fue necesaria la intervención de la policía y los bomberos para calmar los ánimos de todas formas la iglesia católica apostólica mexicana siguió con sus labores y abrió otros templos sismáticos en puebla veracruz tabasco y oaxaca así como en varias zonas de la capital la iglesia sismática obediente de las leyes constitucionales y leal al gobierno desencadenó el descontento de gran parte de los creyentes y no fue suficiente pues en aquel entonces hubo otras expresiones como la de algunos diputados que decían que la educación no debía ser laica sino directamente anticlerical mientras que muchas veces la policía agredió a peregrinos por llevar estampas o estandartes con la imagen de la virgen de guadalupe y lo peor estaba todavía por venir siendo el 14 de junio de 1926 se promulga la ley de tolerancia de cultos que sería conocida simplemente como la ley calles entre sus preceptos estaban que el número de sacerdotes de la nación se limitaría a uno por cada mil habitantes sólo se ejercería el ministerio sacerdotal con autorización expedida por el congreso de la unión los gobiernos municipales serían notificados de todo lugar en el que se llevará a cabo el culto los sacerdotes extranjeros serían expulsados del país los miembros de la iglesia no portarían la indumentaria en la vía pública y ante cualquiera que incumpliese alguna de las anteriores normas se establecerían condenas querían desde multas la cárcel o inclusive la posibilidad de ser fusilado dependiendo de la gravedad de la falta se presentaron bastantes manifestaciones de los creyentes y organizaciones como las damas católicas los caballeros de colón la unión popular la asociación católica de la juventud mexicana y la liga que sin duda era de las más influyentes y a la vez conflictivas al poco tiempo las iglesias dejaron de ofrecer las ceremonias y los templos se vieron abandonados en muchos casos esta clausura por parte de los propios sacerdotes se llevó a cabo debido a que la ley calles impedía ofrecer el servicio eclesiástico de acuerdo con los cánones pero en otros era una clara protesta ante la ley que tan injusta les parecía se ha llegado a creer que los propios sacerdotes fueron los que desde el púlpito enviaron a los hombres y mujeres a la lucha contra el gobierno de calles y es verdad que esto sucedió en varias ocasiones pero también es cierto que muchos sacerdotes y organizaciones católicas se opusieron a la confrontación esperando solucionar todo mediante manifestaciones pacíficas de una u otra forma el conflicto se desató encabezado por personas que clamaban vivas a cristo y a la virgen de guadalupe debido a esto se les llamó de forma despectiva los cristeros y quiénes eran los cristeros inicialmente el gobierno comenzó a decir que eran trabajadores al servicio de grandes empresarios y hacendados que se oponían a la constitución y sus grandes bondades al pueblo y muchas veces en verdad lo eran pero por otra parte eran ciudadanos como cualquier otro campesinos y obreros que decidieron protestar y encarar a ese gobierno que les había quitado lo que consideraban más sagrado el derecho a practicar su fe los llamados cristeros comenzaron enfrentando a la policía local y al ejército con piedras machetes y otros instrumentos de labranza como el movimiento inicial de la independencia encabezado por el cura hidalgo los militares lo subestimaron considerando que en pocos días cederían inclusive miembros del ejército decidieron beneficiarse de ello y comenzaron a vender a los cristeros armas y caballos no sabiendo que aquellos negocios serían contraproducentes debido a que poco a poco los sublevados comenzaron a ganar batallas a los federales además no sólo eran los cristeros sino que algunos villistas y zapatistas se les unieron varios de ellos a causa de que también defendían su fe mientras que otros deseaban combatir al gobierno que ellos consideraban ilegítimo y traidor al pueblo de esa manera fue que en estados como jalisco michoacán guanajuato nayarit morelos colima aguascalientes y parte de pueblas zacatecas durango tlaxcala y querétaro fueron escenarios de aquel conflicto al poco tiempo las movilizaciones cristeras alcanzaron una gran organización y fueron liderados por el general gorostieta quien en el pasado había servido a las órdenes de huerta pero que era un conocido enemigo del gobierno callista por lo que fue líder indiscutible el movimiento más no el único pues inclusive había sacerdotes que tomaban las armas y dirigían brigadas la prensa que en su mayoría apoyaba al gobierno mentía diciendo que los cristeros con frecuencia escapaban de los combates ocultando que poco a poco el ejército se veía más y más comprometido generales como saturnino cedillo y joaquín amaro fueron los principales comisionados por calles para desestabilizar los núcleos cristeros lamentablemente sus avances eran mínimos además cuando el ejército llegaba a alguna población la gente del lugar defendía a los sublevados y se oponía a los federales sin dejar de lado que se llevaban a cabo mises clandestinas en viviendas particulares o que los cristeros eran bendecidos y adquirían los sacramentos en los montes y llanuras no olvidemos que además de portar una bandera con la imagen de la virgen de guadalupe y estandartes de cristo los sublevados tenían sus propios héroes nacionales empezando con josé maría morelos y pavón que además de ser sacerdote siempre fue fiel a los principios católicos y otro de sus héroes fue emiliano zapata a quien siempre consideraron un buen creyente amigo de los campesinos y que en el pasado también llevó a la virgen de guadalupe en su bandera la cuestión aquí es que no es posible hablar de los aspectos negativos de un solo bando los cristeros no necesariamente tenían un espíritu conciliador ni ponían la otra mejilla si vencian a los federales muy pocas veces conservaban prisioneros y preferían castigar a los soldados como mejor les parecía ya fuese fusilándolos o dejándolos pendiendo de un árbol inclusive una ocasión incendiaron un tren lleno de militares funcionarios y civiles inocentes ante las quejas de los cristeros un sacerdote dijo que eso estaba bien y que dios sabría distinguir a los suyos mientras que otro tanto puede decirse las tropas leales al gobierno quienes colgaban a los cristeros de los pulgares les causaban heridas en las plantas de los pies y los sometían al tormento hasta que negaran su fe lo que pocas veces sucedía no sólo eso sino que fusilaban a sacerdotes que no estaban implicados en el conflicto sólo para dar un ejemplo a la población de manera que ni un bando ni el otro se distinguió por su bondad en aquellos años tuvieron lugar las elecciones presidenciales y el candidato fue álvaro obregón quien ocuparía un segundo periodo presidencial no de cuatro años sino de seis obregón fue testigo de cómo la situación se le escapó de las manos a calles de modo que entre sus planes estaba el comenzar a negociar con los cristeros para estabilizar la situación lamentablemente en el otro bando no pensaban lo mismo y sabían que si calles había sido un problema obregón sería peor de modo que luego de un atentado fallido en su contra supuestamente orquestado por el sacerdote miguel agustín pro del que obregón salió ileso un hombre llamado josé de león toral acabó con su vida en la bombilla durante una comida en su honor fue así que plutar cuelias calles dejó la presidencia y el cargo fue ocupado por emilio portes hill como presidente provisional en ese tiempo 1929 el embajador estadounidense se convirtió en el protagonista de las nuevas negociaciones a las que el general gorostieta se oponía pero fue emboscado y cayó en combate se esperaba que sin su líder militar los cristeros se vieran afectados moralmente pero no fue así y siguieron en pie de lucha y la intervención del embajador de eeuu no se debió a que fuese un hombre que buscara la paz sino porque aquel conflicto de gran escala ponía en peligro las inversiones norteamericanas en méxico justo cuando los cristeros tenían una gran ventaja ante el poder militar del gobierno sucedió un evento totalmente anticlimático desde el vaticano el papa que pocas veces se había pronunciado de forma directa se mostró alarmado por los sucesos de méxico de manera que pidió a los obispos que limitaran las acciones de sus feligreses al poco tiempo la intensidad de los combates disminuyó y el gobierno se sintió aliviado pues ya estaba prácticamente vencido sin ninguna esperanza de triunfo se ha llegado a teorizar sobre el poderío de eeuu y su intervención en aquellas declaraciones del papa durante las siguientes semanas y meses los combatientes entregaron las armas y caballos para volver a los templos que nuevamente abrían sus puertas muchos cristeros se negaron a aquellos acuerdos de paz entre la iglesia y el estado considerándolos un fraude una forma de manipulación de manera que siguieron alzados en armas lo más curioso es que la mayoría de los líderes cristeros no cayeron durante el conflicto sino una vez que éste llegó a su fin pues el gobierno decidió aprovechar que ya no eran grupos tan numerosos y acabó con ellos para evitar cualquier otro brote aunque aquella paz sería temporal debido a que varios sobrevivientes combatirían varios años después en lo que se denominó la segunda cristiada de la que hablaremos en otro vídeo muchos otros de los que cayeron en combate fueron considerados mártires por la iglesia católica y algunos han sido beatificados en las últimas décadas al final ninguno de los dos bandos mostró necesariamente lo mejor de sí y es probable que por eso se hable poco del tema o cuando se menciona se hace de manera parcial de ese modo llegamos al final de este vídeo si te gustó danos un like y suscríbete para más trabajos gracias